Ok, entonces para la simulación con telas vamos a empezar con ejercicios que vayan subiendo su nivel de dificultad poco a poco, vamos a empezar con lo más básico, incluso es un ejercicio que van a encontrar repetidas veces en internet, es el más simple de todos, que es hacer que un pedazo de tela caiga verticalmente y cubra los objetos que tiene debajo, en este caso voy a hacer que este plano, que va a ser la labor del mantel, caiga sobre la mesa y se acomode sobre la misma, para ello le he puesto 10 divisiones a lo largo y a lo ancho y para que empiece a funcionar esto como tela lo que necesito es irme a los modificadores y ubicar el que lleva por nombre cloth, al ponerle este modificador automáticamente aparecen un montón de propiedades, dentro de las cuales la primera dice object properties, si yo abro esta opción me va a salir esta pequeña ventana donde yo puedo seleccionar el mantel que es el objeto al cual le acabo de poner el modificador cloth y decirle que adquiera una de tres características que sea un objeto inactivo, que sea una tela o que sea un objeto de colisión, cualquiera de estas tres, inactivo, tela o objeto de colisión, en mi caso quiero que funcione como una tela, dentro de la tela que va a encontrar un montón de parámetros, vent, curve, stretch, compress, que son resistencias, mientras mayor sea estos valores es más resistente a que ocurra lo que dice el nombre, es decir, si el vent, mientras mayor sea este valor es más resistente a doblarse, mientras mayor sea este valor es más resistente a que se curve, a que se estire, más resistente a que se comprima la tela, así como estos hay un montón de parámetros más, shear que es para partirse, densidad, dureza, repulsión, etcétera, 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 pero max nos provee acá de preseteos, si, ya definidos según el tipo de material, por ejemplo, el que más uso es cotton, algodón, automáticamente cambian acá las propiedades y escojo otro como por ejemplo, no sé, poliéster, cambian las propiedades, si, vamos a, uso por defecto algodón, si hay algo que no me gusta, modifico las variables que tengo acá, dejémoslo como algodón y le doy ok, si, entonces ya le di esa propiedad, en la parte de la hecha hay varias opciones, hay simulate local, que no lo vamos a usar, simulate local simplemente hace una prueba y no te genera keyframes, simulate es el que sí genera keyframes, si, este es el que vamos a utilizar, si yo presiono este botón, la tela empieza a caer, si, ya que empieza a registrarme cuantos keyframes me está guardando, si, en mi línea de tempo tengo 300 keyframes, entonces va a seguir corriendo, corriendo hasta sumar 300 y aquí está la ventana donde está haciendo el cálculo, si, y cuando llegue a 300 se detiene y acá me dice cuánto registró, si, si retrocedo la línea de tiempo, ahí está la animación de la tela, si, hasta ahí normal, si, como no he agregado la mesa al sistema de simulación solamente está el mantel, el mantel cae simplemente, si, entonces voy a hacer lo siguiente, ya tengo 301 cuadros generados, voy a darle erase simulation, esto va a limpiar la simulación, si, y con la simulación limpia voy a regresar a object properties y acá ya tengo el mantel como tela, voy a agregar un objeto adicional, que objeto voy a agregar en mi escenario voy a buscar la mesa, box 001, box 055, box 006, cual será la mesa, ahí está la importancia de poner el nombre de los objetos, si, pero yo si lo hice, se llama mesa, ahí está, si, y le voy a dar add y ahí aparece, si, el mantel es una tela, tipo algodón y la mesa será un objeto de colisión, si, y le doy ok, nada más entonces ya tengo estos dos objetos y si voy a la mesa se van a dar cuenta que aparece por defecto encima el modificador clot, y está en italic, está en cursiva las letras, el tipo de letra es distinto al tipo de letra que tienen los demás objetos, quiere decir que es el mismo modificador que el de la tela si, los dos están compartiendo el mismo modificador si, y si le doy simular, ahora si la tela va a caer y se va a acomodar sobre la mesa, si si lo cancelo, se detiene ahí la simulación y solamente registra hasta el cuadro en el que me quede 93 a partir de acá ya no hay más cuadros regreso al cuadro 0 ahora, quiero que noten lo siguiente ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿por qué está atravesando la mesa? ¿si? quiero que vean qué es lo que está pasando acá la razón por la cual le puse pocos polígonos es esta ¿si? baja este vértice choca con la mesa y se detiene baja este vértice no ve a la mesa y se pasa de largo y la línea es la que previene que esto siga cayendo ¿si? entonces lo que está analizando esta simulación es justamente el impacto que tienen los vértices si el vértice choca con el objeto ahí se detiene ¿si? ven acá estos vértices chocan con la mesa por eso es que no pasan este vértice también choca con la mesa por eso no pasa este vértice no choca con la mesa así que la atraviesa ¿si? entonces si yo quisiera ser más preciso tendría que aumentar la cantidad de vértices en el plano que estoy trabajando mientras más vértices soy más preciso ¿si? también quiero que no tenga otro pequeño detalle hay una pequeña separación entre el vértice y la mesa ¿ven? esa separación es el grosor que tenga el objeto de colisión si yo regreso a las propiedades en la mesa en el objeto de colisión hay un valor que lleva por nombre offset ¿si? este parámetro por defecto es 1 1 es básicamente esta distancia la distancia que encuentran cuando hace impacto del objeto con la mesa en mi caso 1 es esta distancia ¿si? si yo quisiera que fuese menos la distancia tengo que reducir ese valor 0.5 0.2 0.1 si quisiese que fuese un poco más tendría que aumentar ese valor ¿no? esa es la separación esos son los únicos variables que me van a interesar por el momento ¿si? entonces dado eso voy a borrar la simulación voy a corregir el plano voy a agregarle más segmentos ¿si? voy a quitar el modificador clot porque tengo que lograr simular al plano a la mesa también regreso al plano voy a modificarlo que no sean 10 que sean 4 veces su valor 40 por 40 ¿si? y le voy a agregar el modificador clot nuevamente me voy a object properties tengo el mantel voy a agregar ahora si la mesa ¿si? mesa add ya tendría el mantel y la mesa el mantel tiene que ser una tela de tipo coton y la mesa le voy a poner un collision object ¿si? si todo funcionó bien el momento que yo de simulate debería caer y acomodarse alrededor de la mesa sin problema alguno ¿si? si yo ya veo que ya no tiene sentido que siga simulando lo puedo tener en cualquier momento y acá registra cuanto ha simulado 114 cuadros si yo quisiera yo no planeo simular más quiero que el mantel se quede así nada más podría en cualquier momento hacer esto convertirlo editable poly en esta posición si hago esta conversión desaparece el modificador clot y la tela queda acomodada decorando el espacio en el cual lo he colocado en este segundo ejemplo vendría a ser vamos a trabajar con la cortina lo que tengo acá es si se dan cuenta es un pequeño riel y varias argollas que van a jalar justamente la cortina ya está animado si voy del cuadro 0 al cuadro 20 van a ver que las argollas se pliegan lo que quiero es que la cortina esté conectada a esas argollas de tal forma de que en la simulación de tela la cortina también se pliegue entonces para ello voy a hacer lo siguiente en este caso no me interesa que la cortina colisione con nada solamente que esté enganchada a estas argollas para ello voy a ponerle un modificador clot igual el modificador clot voy a hacer lo siguiente al costado donde dice clot hay una flechita si yo despliego esa flechita me permite a mi crear grupos cuando activo la opción de grupos automáticamente se habilitan los vértices para que yo pueda seleccionarlos y voy a hacer lo siguiente voy a coger este vértice de la cortina ven el que tengo seleccionado acá este vértice y con este vértice voy a crear un grupo make group que sea mi grupo 1 le doy ok automáticamente en la parte inferior en una cajita me pone grupo 1 no está asignado si que es lo que voy a hacer con este grupo lo voy a anidar con este botón que dice note a esta argolla si y acá me muestra grupo 1 anidado a la argolla bueno al gancho 1 o 0 0 en este caso al gancho 0 0 si entonces hago lo mismo ya está creado ahora selecciono este vértice creo un grupo grupo 2 y este grupo 2 lo anido a esta argolla repetiré lo mismo que en este punto creo un grupo grupo 3 y este grupo lo voy a anidar a esta argolla y voy a repetir esta operación rápidamente para no demorar mucho ¿no? vértice y listo ya está asociado y si todo está correctamente regreso al object properties en la tela selecciono la cortina como tela y que algodón ya está y le doy ok y le doy simular mi intención no es que sea animada dentro de la animación dentro del espacio simplemente es generar la cortina ya plegada para que esté ahí estática la puedo colapsar y la copio al otro extremo para tener la misma cortina pero antes de eso quiero que noten un pequeño detalle se ha alejado mucho ¿qué es lo que está sucediendo con la misma? no sé si notarán por ejemplo en este punto los planos se están intersectando consigo mismos la cortina misma se está atravesando así en sí con ella misma ¿si? entonces para evitar esto hay que hacer unas cuantas configuraciones o cambios adicionales entonces voy a borrar la simulación y vamos a irnos a esta parte donde dice Simulation Parameters ¿si? en Simulation Parameters tengo un par de valores que me van a interesar esta es la velocidad y la gravedad mientras mayor sea la gravedad es más fuerte ahorita está en 9.8 metros por segundo al cuadrado que es lo normal menos 980 así lo han denominado en el caso Subsample dice 1 esta es la calidad de la simulación mientras mayor sea este valor la simulación va a ser más precisa no les recomiendo que pongan de frente un valor alto acá yo les sugeriría prueben hay algún error suben un punto y vuelven a simular todavía hay errores suben un punto y vuelven a simular yo les sugeriría que empiecen en 3 o 4 no hay mucha variación ahí si ponen 10 o 20 va a demorar un montón la simulación empecemos en 3 nada más y adicionalmente en la parte inferior hay una opción que dice Self Collision es equivalente a la calidad del Subsample la única diferencia es que el Self Collision solamente se encarga de calcular todo aquello que corresponde a la tela cruzándose consigo misma Self Collision en 0 basta que lo activen es suficiente ya procura que no se cruce consigo misma si en caso hubieran muchos más vértices y es más complicada la simulación y puede ocurrir que se cruce pueden empezar a subir esto también de la misma manera que el Subsample 1 por 1 1 prueban si se sigue cruzando 2 prueban si se sigue cruzando 3 prueban si se sigue cruzando y así sucesivamente en este caso lo voy a dejar en 0 porque basta que esté activo y ya tiene un cálculo para ello vamos a grabar el archivo y voy a ponerle nuevamente Simulate entonces ya lo hice ya no hay este cruce si retrocedo van a ver que ahora si la tela simplemente se choca consigo misma y ahí se detiene si podrán notar de que de repente está muy cuadrada todavía pero lo bueno es que encima del Cloth puedo ponerle un Turbo Smooth y ahí me lo suaviza si se ve más suave entonces lo simulo con pocos polígonos y luego le pongo un Turbo Smooth para suavizar la tela o la cortina en si y ahí tendría la cortina si yo quisiese podría regresar al Cloth y podría seguir simulando donde se quedó Simulate y continúa la simulación donde se quedó en caso quiera darle un tiempo para que termine de acomodarse porque no termina de acomodarse y eso sería la animación de la cortina una vez que ya está terminado de simular simplemente puedo convertirla nuevamente en editable poly y duplicarla al otro extremo en caso que hiciese eso sería otro caso que podría servirles es el siguiente tengo acá una tela si voy a poner el MoifiCore Cloth y lo que quiero es que interactúe con los objetos que tengo acá abajo pero que la tela se pegue a la esfera si acá la esfera tiene una animación quiero que la tela se pegue a la esfera y que siga la esfera donde la esfera lo lleve entonces voy a hacer lo siguiente voy a agregar a mi simulación el piso y también voy a agregar la esfera si la esfera va a ser objeto de colisión la tela va a ser una tela Cloth voy a ponerle Default Cotton está bien y el piso también va a ser un objeto de colisión tela es Cloth esfera es objeto de colisión y el piso también es objeto de colisión y le doy ok voy a asegurar mi subsamples voy a ponerle 5 porque quiero que calcule bien y self collision le pondré 1 listo y lo que voy a hacer es lo siguiente dentro de la tela voy a crear un grupo en la vista top voy a coger los vértices que se encuentran acá y quiero que estos vértices se peguen a la tela entonces estos vértices que tengo seleccionados les voy a poner como grupo voy a ponerle Sticky para acordarme que es eso y Sticky le voy a poner Sticky Surface esta opción me va a permitir que estos vértices se peguen a una superficie que va a ser esta esfera listo ya lo tengo activo entonces estos vértices se van a pegar esa esfera si regreso al Cloth y le doy voy a grabar y le doy simular debería caer sobre la esfera y listo si se dieron cuenta bueno si se dieron cuenta los polígonos de la tela se cruzan consigo misma como hay harto movimiento bastante movimiento es difícil que con poca calidad en Self Collision ahorita lo tengo en uno realice todo y aún así se demora un montón se ha tomado su tiempo en hacer la simulación si quisiera que fuese más preciso tendría que aumentar el valor de este de ese de ese parámetro para este ejemplo tengo una pequeña bandera en una ramita si lo que voy a hacer es que esta bandera se quede pegada en la rama si y a su vez se onde en la misma voy a ponerle un viento para que ocurra así voy a guardar este archivo y lo que voy a hacer es a este plano que vendría a ser la bandera le pongo el modificador cloth voy a asegurarme de una vez que el subsample esté en 3 y que haya self collision y voy a hacer lo siguiente voy a crear un grupo de este vértice a este vértice las dos esquinas voy a crear como un grupo y este grupo voy a hacerle note sobre la ramita si nada más entonces si voy al cloth en propiedades le digo que la bandera se comporte como tela cotton debería a la hora que yo simulo caer con efecto de la gravedad ahí normal no se está perdón no está colisionando con la ramita se está cruzando con la misma solamente lo está utilizando como punto de apoyo pero se sigue cruzando si yo quise que no se cruce con la barita con la barita perdón tendría que agregarlo acá en la lista de objetos como rama solamente que voy a tener acá un problema este no puedo agregar la rama ¿por qué? porque la rama ya está siendo utilizada como punto de amarre para el grupo si yo quisiera que colisione con la rama tendría que duplicar este objeto y agregarlo como copia y el punto de apoyo lo puedo simplemente ocultar y me quedo con la copia visible o sea tendría que tener dos ramas uno para el apoyo que debería estar invisible y uno para colisionar que debería ser la visible pero para este caso no importa mucho porque en realidad lo que voy a hacer es que no choque con la ramita voy a ponerle un viento ahorita está funcionando así ya cae entonces voy a borrar la simulación y Ray Simulation y voy a irme a la pestaña de crear puedo crear geometrías formas luces cámaras ayudas y acá hay uno que se llama Space Warps dentro de Space Warps tengo fuerzas de estas fuerzas hay uno que dice justamente Wind viento entonces voy a colocar el viento acá me va a salir un icono de color lila y lo que voy a hacer con este icono es ubicarlo de tal forma de que empuje la bandera hacia cierta dirección para que se ondee en este caso voy a ponerlo más o menos así por ahí más o menos y voy a darle dentro de sus propiedades el parámetro que nos importa es el que dice fuerza strange tiene uno le voy a dar tres tres de fuerza ya lo he probado antes así que con tres funciona interesante si quisieran turbulencia pueden arreglar turbulencia o algo en su frecuencia pueden alterar los valores del viento en este caso voy a dejarlo por defecto el valor que tiene simplemente me interesa que funcione acá componerlo no es suficiente si doy simular va a seguir cayendo nuevamente voy a borrar la simulación lo que tengo que hacer es así como puedo alterar los objetos las propiedades del objeto que funciona como tela debajo de este botón hay uno que dice fuerzas sobre la tela si lo activo me sale una pequeña ventana donde me dice que fuerzas se encuentran en el escenario y yo puedo agarrar esas fuerzas y ponerlas en mi simulación ahí está dentro de la simulación y le doy ok entonces esa fuerza ya está en la simulación si doy simular ahora si el viento sopla y la bandera se ondea probablemente la fuerza es muy pequeña al parecer también el ángulo ayuda si yo quisiera que fuese más fuerte tendría que meter la fuerza de la bandera nada más perdón del viento probemos en todo caso como que hacemos un pequeño cambio voy a coger esta fuerza en lugar de 3 voy a ponerle 5 y voy a hacer que gire un poquito hacia arriba y a su vez voy a hacer lo siguiente ya borré la simulación si perfecto voy a coger esta ramita le voy a poner auto key voy a poner un keyframe acá y voy a hacer que la bandera se mueva en el cuadro 20 que venga a este lado en el cuadro 40 que se vaya para el otro lado y estos dos los voy a volver a repetir en el cuadro 60 y 80 y el último que regrese de nuevo a la posición original si estoy copiando keyframes entonces la ramita va a tener este movimiento ahí no está llevándose la bandera porque tengo que simularla nuevamente entonces acá se empiezan a dar cuenta de un pequeño detalle primero animan y luego hacen la simulación cuando la animación ya está terminada recién simulan porque si no van a tener que simular nuevamente entonces le doy simulate y ahí está como esos dos puntos están anclados a la ramita entonces cuando se mueve la ramita va a jalar esos dos puntos y el viento sopla con la banderita y genera este movimiento eso sería le doy play y ahí está la simulación de la banderita y el viento que la ondea un poco este otro ejemplo es un poco más interesante esto ya tiene bastante que ver con el personaje que está animado si se han dado cuenta este es un biped me voy a la lista de elementos y ahí están sus huesos ahí están todos los huesos del biped no lo he puesto en una capa aparte si está en la misma capa y está animado ¿cómo creen que he creado este poncho? este poncho era básicamente un plano con hueco en medio y lo he dejado caer como simulación y que impacte sobre el personaje y se acomode de esa forma nada más ahora este poncho tiene una característica especial tiene skin tiene skin solamente en la parte superior si activo los envelopes se van a dar cuenta que tiene skin en los hombros y nada más todo lo demás está tieso ¿por qué? porque voy a hacer lo siguiente voy a hacer que esta parte que tiene skin se mantenga con skin y el resto caiga con simulación de tela y responde a los huesos del personaje en este caso como es un esqueleto yo tengo que agregar todos los huesitos como simulación pero si ustedes ya tienen su personaje terminado solamente agregarían el editable poly del cuerpo como objeto de colisión yo voy a tener que agregar todos los huesitos porque no tengo el cuerpo de un personaje acá entonces voy a hacer lo siguiente encima del skin voy a poner el modificador cloth como cloth voy a seleccionar como grupo y voy a seleccionar estos dos vértices dos vértices me dibujan una línea a la línea le voy a hacer un loop ahí está el loop y voy a darle grow para crecer un poco todos estos vértices quiero que respeten el skin entonces voy a poner un grupo con estos vértices grupo le pongo algún nombre skin voy a poner solamente para acuérdame que es el grupo que responde al skin y de las opciones que tengo acá el que voy a escoger es el guía por nombre preserve que cosa hace preserve preserve dice este grupo va a preservar el modificador que tengo debajo del cloth que en este caso sería el skin el grupo skin que son estos vértices con la opción de preserve van a trabajar lo que está debajo del cloth que sería el skin entonces el problema es que si lo simulo acá todos estos vértices van a caer y se va a ver medio extraño como si esto estuviese duro y todo cae plano entonces lo que voy a utilizar acá es un pequeño soft selection para que el skin trabaje en degrade hasta este punto ahí está el soft selection si si funcionó correctamente entonces ya tengo mi grupo creado ahí está el cloth lo único que tendría que hacer ahora es agregar todos los huesos que van a interferir al movimiento natural de la tela repito en mi caso tengo que agregar los huesos porque yo no tengo acá un personaje modelado he utilizado los huesos como si fuese un personaje si ustedes tuvieran el personaje ya modelado simplemente agregarían la geometría del personaje no los huesos los huesos ya no entonces agregarían solamente un editable poly yo casi tengo que agregar todos los todos los huesos que van a interferir con la colisión sería el brazo la mano y la clavícula voy a hacer lo mismo en el otro lado en el lado derecho brazo brazo mano y la clavícula que está arriba y también la columna por si acaso que sería spine 0 1 2 y 3 y listo todos estos huesos van a ser objeto de colisión para mí y el poncho va a ser una tela como cotton y le doy ok voy a subirme subsample 3 self collision voy a ponerle uno por si acaso subsample 4 5 creo que va a demorar un poco y voy a simular y listo lo voy a cortar en el 65 porque si no demora un montón y miren lo que ha pasado ahora si esto respeta el skin y los demás polígonos simplemente se doblan o colisionan con los huesos y los deforman si se han dado cuenta hay algunos errores todavía si quisiera subsanar esos errores tendría yo que aumentarle polígonos o aumentarle calidad de simulación etc pero para este ejemplo creo que ahí es suficiente creo que se entiende la idea le doy play y ocurre esto ahora para hacer un poncho un plano es muy delgado cierto yo puedo agarrar y ponerle encima del cloth un modificador shell esto le va a dar grosor al poncho voy a hacer un grosor hacia adentro un poquito hacia adentro un poquito hacia afuera primero hace la simulación y luego le pone grosor los bordes ahora están muy cuadrados entonces encima del shell le voy a agregar un turbo smooth ahí se vería un poco mejor le doy play ojo el shell y el turbo smooth se los pongo encima no lo voy a poner debajo porque si no aumenta el tiempo de la simulación pero ahí quedaría si yo quisiera ser más preciso acá en la axila por ejemplo si se dan cuenta se está cruzando en un punto se cruza ven ahí con la geometría quisiera evitar que eso ocurra tendría que de repente debajo del cloth ponerle un turbo smooth para que tenga más vértices ahí y calcule mejor la condición pero para este caso creo que funciona bien como ha quedado y eso sería por ejemplo en este personaje acá voy a hacer la prueba sin el esqueleto solamente con la geometría tiene skin el vestido pero es difícil hacer de que funcione bien cuando mueve la pierna se cruza horrible entonces lo que voy a hacer es ponerle cloth vamos a ver que tal funciona le pongo el modificador cloth voy a crear un grupo yo sé que va a estar fijo en realidad prácticamente toda esta parte de repente podría ser que la caída de la falda toda la caída de la parte inferior funcione como tela y solamente me concentro en que lo de arriba funcione con el skin que en realidad sí funciona con el skin entonces todo esto todo el de la del cinturón para arriba voy a crear un grupo y voy a ponerle también de nombre skin para acordarme que cosa hace y le voy a poner preserve para que trabaje con el skin que tiene debajo entonces lo que me faltaría hacer es sacar un pequeño soft selection para que agarre un poquito también la caída de la falda hasta ahí más o menos y de ahí que empieza a simular voy a poner exacto 10 para ser más precisos ya está y de ahí que empieza a simular regreso a la tela me voy a object properties y voy a agregar como objeto el cuerpo del personaje el cuerpo nada más entonces el cuerpo va a funcionar como objeto de colisión ahora voy a ver el offset que tal funciona y la ropa voy a ponerle como tela igual cotton ya está y le doy ok subsample 5 self collision 1 perfecto subsample 5 y self collision 1 y le doy simulate y veamos le doy play mucho mejor si lo de arriba respeta el skin y lo de abajo ya se pega como si fuese tela si esa sería la idea la idea la idea la idea ¡Gracias!